Hola, bienvenidos de nuevo al videoblog para que leer, soy Malik240586 y el día de hoy, otra reseña de otro libro ganador como mejor novela juvenil en el 2009 y promocionada por Playstation y el as de picas la novela de la cual estoy hablando es Poliedro, de Rafael Ábalos de la editorial Océano es Pastadura con Sobrecubierta si nos damos cuenta lo quitamos aquí está la sobrecubierta ¿De qué va este libro? los personajes protagónicos son tres chicos es Melissa, Timothy y Nathan los cuales tratan de averiguar al asesino de su ídolo que es Lionel Savage Lionel Savage es su ídolo debido a que hace uno de los mejores cómics del mundo y ellos les fascina leer cómics y por ello hicieron el club de la trastienda obviamente en la tienda de cómics es del padre de alguno de ellos tres no les voy a decir de quién ¿verdad? la historia más que nada es de que salió una sombra de un cómic de este Lionel y mata a su creadora, a su escritor entonces ellos averiguan y se dan cuenta que entran a Poliédrum fue una pista para entrar a Poliédrum el cual es una dimensión dentro de una mansión ¿verdad? con obviamente líderes y ellos tienen que ayudar en esta dimensión, en este Poliédrum pero además de ayudar a este ídolo escrito este dibujante de cómics ellos tienen que enfrentar a bastantes criaturas luchar contra vamos a ponerlo así contra seres oscuros de una manera bastante interesante si nos damos cuenta Poliédrum tiene sus entradas como ven aquí mismo y esta es la clave las figuras los códices y etc vamos a darnos cuenta que Poliédrum al leerlo es una novela muy divertida los personajes son muy divertidos te mueres de la risa al leerlo pero sobre todo después de a lo mejor Erebus que habla de un videojuego Poliédrum te manda esta dimensión y es como si estuvieras dentro de un videojuego dentro del mismo cómic porque resulta ser que Poliédrum también es un cómic y es una cosa tan bastante maravillosa leerlo se te va muy rápido la lectura tiene la letra pues bastante grande si nos damos cuenta tiene una vamos a ponerse una presentación ¿verdad? del mismo autor y además rápidamente porque si no luego me matan porque no lo digo tiene 240 páginas estamos hablando de una dimensión donde aparte de ver guerreros vamos a ver videojuego interactivo vamos a ver hechizos vamos a ver magia vamos a ver acertijos es una cosa bastante interesante Poliédrum es como si nos recordara un poco a la película de mis espías que más o menos cuando están peleando y parece un videojuego en una dimensión más o menos de eso va Poliédrum estos tres chicos dentro de una dimensión combatiendo al enemigo es el primero de una biología son dos libros nada más esperenme que si no mi perra se come mi libro y pues muy interesante los personajes están muy bien definidos sabes perfectamente que uno es el malo el clásico de los tres es como el traidor la muchacha es bastante tierna y audaz y el protagonista de la historia es el clásico valiente senseia verdad que él se arriesga él se va a la parte más oscura de la dimensión y pues trata de defender a sus amigos y a su padre que posiblemente también sea uno de los líderes dentro de Poliédrum el segundo libro no lo he empezado a leer ya lo tengo y este y créanme es una historia muy buena muy interesante te diviertes brincas saltas piensas que eres tú uno de los personajes está tan bien descrito los escenarios también dentro del libro que que se te va muy rápido y hace que te vuele la imaginación tan rápidamente que que te gusta el libro realmente te gusta el vocabulario es muy sencillo estos libros como muy recomendable para niños de primaria secundaria que estén adentrándose apenas a la lectura con este vale es una es una aventura como típico fantástica épica combinando narnia con pequeñi espías y harry potter algo así más o menos porque tiene como les decía estos toques fantásticos de narnia estas dimensiones estos sones oscuros armaduras claro y armas así tipo se enseña en magia y hechizos estilo harry potter y ganar vidas y quitar puntos estilo mini espías scott pilgrim y obviamente tiempo correrle al tiempo porque pues poliédron cierra sus puertas es una dimensión que gira es un poliédro justamente que está girando en una dimensión paralela y si no logran salir y vencer se van a quedar encerrados dentro de esa misma dimensión es una es una novela muy muy creativa y muy interesante muy entretenida para los niños y para los jóvenes también porque no es bastante interesante tiene su también su barrita su tirita pues del premio que gano el segundo libro también es del mismo autor Rafael Ábalos poliédron 2 y es la canción es una canción de algo no me acuerdo muy bien el título pero es poliédron 2 y la canción de algo prometo investigar bien para la próxima será que gachueles haces haces reseñas y no te investigas bien bueno ahora rápidamente voy a contestar dos preguntas que me hicieron mucho en mis comentarios rápidamente la primera es que me había parecido el libro de John Agbill Lambest llamado déjame entrar prometo obviamente ya más tarde la próxima semana responder esa pregunta con una reseña pero rápidamente es un libro muy interesante la temática de vampiros es abordada de una manera audaz muy tétrica muy sangrienta y ver a niños vampiros es bastante raro en una novela y que la niña y el bullying el vampirismo sean los elementos dentro de esta historia es bastante interesante la segunda pregunta me mencionaron acerca de mi libro de monstruos y criaturas mitológicas el que te come el que hace no se los quiero mostrar ahorita porque me estoy modando apenas y tengo mis libros hechos un desastre como ven aquí los tengo apilados pero bueno ni cama tengo imagínense este el libro lo conseguí en el metro Lagunilla en los días domingo aquí en el DF justamente afuera del metro se pone un tianguis de libros y hay una señora un señor una pareja de viejitos venden libros de magia hechicería vampirismo demonología y son libros de ese estilo cuando lo vi dije no yo lo tengo que tener y al abrirlo dices ahora le vienen dragones elfos grifos series que posiblemente existieron desde la época del mito y que ya no hay y pues te dan una breve historia o reseña de estas criaturas pero prometo hacer una reseña también de ese libro y pues muchísimas gracias por verme muchas gracias por los comentarios que han hecho y pues espero que alguna vez todos los booktubers mexicanos nos reunamos a agarrarnos de las veñas por los libros de que te pareció que no te pareció estás loca a mi me gusta más este autor no tú estás bien tú estás mal no pues más que nada compartir y no socializar este conocimiento así que la calificación que le doy a poliedrum de rafael lavados le doy un 9.5 más o menos porque si está bastante interesante le falta un poquito de más intensidad que espero se complete en el segundo tom mali 24 05 86 para que leer poliedrum pues para ver otras historias de videojuegos dimensiones criaturas magia y sobre todo entretenerte y reírte un poco para eso es poliedrum hasta la próxima